¡Suscríbete al canal! Samuel Castellán Marini, mejor conocido artísticamente como Samuel Castelli. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí terminando mi primer show de la noche. Así es, ya te estuvimos escuchando junto a otros artistas también, veracruzanos. Y pues, Samuel, desde tu paso en la academia, creo que yo te he seguido en lo personal. Era una niña, pero aún recuerdo cuando ganaste esta generación de la academia y todo esto. Pero, ¿crees que ha sido un parteaguas para tu carrera el haber entrado a la academia? Para mi vida, definitivamente. Sí, fue un cambio para bien. Gracias a Dios logré ganar la academia. Y empecé mi carrera de forma profesional como cantautor. Definitivamente me abrió muchas puertas la academia y pues acá seguimos en la música. Gracias a Dios. Claro. Escuchaba tu último sencillo, hasta siempre. Y recuerdo que en uno de tus en vivos vi que se lo dedicabas a un maestro que tú tuviste en algún momento. Así es mi maestro de canto de Cuba, maestro Willy. Era mi amigo, mi maestro cumpleaños el mismo día que yo. Él falleció y yo le compuse esa canción el día que falleció precisamente, allá en Cuba. Después, años, hace casi 10 años, después falleció mi papá y mi representante también falleció. Entonces, ya por eso decidí hacer el videoclip y la canción con mis animales. Todos los pueden encontrar en mi canal de YouTube o en Facebook. Ahí está la canción, un video muy bonito, muy sensible con mis animalitos, que son los que me han hecho viral en las redes sociales, mis doros, mis caballos, mis perros, mis dorregos, todos. Entonces, esta canción significa mucho para mí porque me invitaron al Festival de San Remo Music Awards, que se festejó en Cuba precisamente. Y allá fui a cantarle esta canción que compuse para mi maestro cubano y tuve la oportunidad de conocer a su familia, porque no los conocían, y fui a cantarles esta canción. Por eso fue algo que ya estaba para que se realizara esta canción ahí en Cuba. Claro, y hablando de hecho de las redes sociales, pues yo te volví a encontrar en lo que es Facebook por allá del 2015-2016. Y pues veo que estás muy activo en Facebook, en Instagram, luego haces tus Noches Bohemias, que es lo que luego ahí estamos presente, claro. Y hablando de las redes también, el boom que tuviste en TikTok. Así, en TikTok ya somos dos millones y medio. Entonces, estamos muy contentos de que tantos seguidores, ¿no? Bueno, la gente se despide porque estaban en mi show. Entonces, pues estamos muy contentos porque las redes sociales definitivamente es lo de hoy y es lo que está dando a conocer mi vida y mi trabajo. Claro, pues vemos en los videos que ha subido a TikTok a Renzo y Regina que, pues, roban cámara. Sí, no, 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 ya sí, ellos son artistas internacionales y están vistos en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en España. Claro, y pues vemos que ya tienes dos millones y medio de seguidores en TikTok, la verdad. Creo que, no sé si sea tu red más explotada. Sí, en Facebook también tenemos ya medio millón, que es muy bueno, que es donde más interacción tengo. Pero sí, TikTok definitivamente para que me sigan ahí. En Instagram también, que es una red social que está muy de moda. También tomamos un buen número ya. Así que síganme como Samuel Castelli con doble L o Castelli Oficial. Ahí me encuentran en todas las redes sociales. Claro, y nos hablabas acerca del Festival de San Remo que fue en Cuba. ¿Cómo te fue? ¿Cómo viste este festival? Muy bien, pues mira, yo soy veracruzano y traigo la música latina en la sangre, la salsa, el vallenato, todos estos ritmos latinos que me encantan. Los fui a cantar y me fue muy bien, gracias a Dios, porque conozco, gracias a mi maestro de los géneros y pues allá canté salsas, canté de todo, canté esta canción de hasta siempre para la familia de mi maestro. La verdad fue una noche mágica, terminé con la bandera de Cuba enrodeada y me fue muy bien. Excelente. Y pues en las últimas semanas, el último mes, creo que también te vimos otra vez en la academia participando. Sí, estuve en el primer programa como invitado especial y ahorita me están llame y llame para que vaya a otro concierto, pero no he podido porque gracias a Dios pues tengo trabajo, estoy en presentaciones, pero probablemente por ahí nos vemos. Excelente. Y Samuel, algo que a mí me causa demasiada admiración hacia ti son algunas composiciones que has hecho para algunas ciudades veracruzanas, está Tlacotalpa, Jalapa y también Puebla, que le compusiste una canción, pero en particular lo que es Jalapa, Dios, es un himno, la grabaste incluso con orquesta sinfónica. Así es, y la de Puebla también con orquesta sinfónica y ahora estoy preparando una para Boca del Río, tengo otra para mi pueblo, tengo muchas, así que estén preparados porque estoy encantando. Excelente. Y pues tú muy orgulloso de tus raíces. ¡Vamos! ¡Vamos! Orgulloso de tus raíces y de tu tierra que te vio nacer, Centla. De hecho si buscan Centla en Wikipedia apareces como el personaje célebre de tu tierra. A mi pueblito pequeño y hermoso. Sí, pues gracias a que gané la academia, pues ahora como quien dice, pusimos a Centla en el mapa y me siento muy orgulloso de esto. Claro, pues amigos aquí tenemos, como ya lo dijimos, a Samuel Castelli, un cantautor veracruzano y pues muy orgulloso. Muchas gracias. Mucho orgullo de ti. Muchas gracias, muchas gracias, les mando un abrazo, bendiciones, síganme en las redes sociales como Samuel Castelli. Próximos, próximos proyectos. Estaré cantando aquí en Veracruz, en el mejor centro de espectáculos, La Casona, así para que se vengan a... En su reapertura, ¿no? Sí, así aquí estamos, aquí los espero. Muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad y pues síganlo en todas las redes sociales, igual las vamos a etiquetar para que se digan. Sí, muchísimas gracias. Abrazos, bendiciones. Gracias.